ya sabéis que soy muy de capas antes me he hecho este este vestido vale que este punto súper elástico solo vale queda pegadito que ahora os pondré la foto al lado para que lo veáis pero digo la que no quiera ir súper pegadita esto es una idea podéis superponer un suéter como este que lleva toda la parte frontal en oro está en negro y en blanco vale y te disimula sigues yendo con la faldita pegadita que queda súper bonito y es una idea con cinturón que es elástico o sin cinturón en plan suelto a ver si me lo puedo quitar de usar la mano así vale a ver lo dejo aquí puesto o lo podéis llevar así en plan suelto la idea es que si te apetece un día te pones más pegadita otro día más suelta y queda muy chulo luego le añades un complemento oro como este como la franja y las botas calcetín que son un descubrimiento abrigan súper calentitas y al ser elásticas muy cómodas pues eso sería la idea os he enseñado antes los colores del vestido el gris que también quedaría bien y en rojo pues lo voy a poner uno al lado de otro y así lo veis con el jersey con el jersey o si un beso ya me decís cuál os gusta